La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha valoraba como muy buenos los últimos datos de empleo en la comunidad autónoma con más de 40.000 parados menos. De alza de precios y de guerra, que no podemos obviar que tiene mucho que ver en esta situación económica. Pues en este contexto, en este difícil contexto, 40.236 parados menos en Castilla-La Mancha que en el año anterior, que es la misma fecha del año anterior, y más de 2.700 personas han abandonado las listas del paro con respecto al mes anterior. La también teniente de alcalde de Alcazar de San Juan señalaba que los buenos datos se deben a la forma que tiene el actual gobierno de afrontar la crisis frente a la época de los recortes con el Partido Popular en el gobierno. Dos formas muy distintas. La crisis del 2011 al 2015 que vivimos en Castilla-La Mancha se afrontó por parte del Partido Popular a base de recortes, de destrucción de empleo, de destrucción de los servicios públicos. Y hoy, sin embargo, estamos afrontando esta crisis económica, creando más empleo, protegiendo a las personas, protegiendo y potenciando los servicios públicos. Insisto, los datos que hoy conocemos avalan esto que digo. Y es que el presidente Emiliano García Page está afrontando esta situación económica, desde luego con la cabeza, pero sin duda alguna con el corazón. Y esto hoy los datos lo reflejan perfectamente. La diputada señaló también las políticas fiscales moderadas promovidas por el presidente García Page con eliminación de impuestos como el canon del agua. Estamos consiguiendo en Castilla-La Mancha que en una situación económica como la que nos encontramos, sin embargo, los datos sean positivos. Con un gobierno que tiene claro que hay que atajar la situación en la que nos encontramos y afrontarla sin dejarse a nadie en el camino, protegiendo también a las personas. Un gobierno como el de Castilla-La Mancha que está no solamente protegiendo la economía, también a las personas, también protegiendo y potenciando los servicios públicos, poniendo en marcha políticas económicas que sirvan para generar empleo en Castilla-La Mancha. En definitiva, según la portavoz socialista, a pesar de las circunstancias internacionales, las ayudas a las empresas y las políticas económicas están dando resultados en esta región.